Hola mi gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el que os voy a explicar las propiedades y el por qué dar coco a nuestras aves Es un muy buen complemento para darle sobre todo en invierno cuando están criando ya que tiene muchas vitaminas y minerales Como por ejemplo la vitamina E, la vitamina C, la vitamina B1, B2, calcio, metasio, fósforo, hierro Y tiene antioxidantes y les va muy bien para la piel Yo sí que es verdad que no se debe abusar de esta fruta ya que es muy buena pero tiene bastante grasa Entonces hay que usarla como moderación Pero si están criando podéis mezclárselo con la pasta de fría, le echáis coco rallado, lo mezcláis y les va a encantar Si por ejemplo tenéis aves en voladera en exterior y es invierno, les va muy bien para esa época de frío Yo la verdad es que con botines la probé el coco y la verdad es que le gustó bastante, la verdad no me lo esperaba Y con los diamantes mandayones, era la primera vez La historia de los diamantes os la explicaré más adelante Como veis lo devoran, a los diamantes les ha encantado Ya veis ahí la hembra que me para Que esta hembra me sorprende porque tiene mucha confianza con el ser humano Y hasta aquí el vídeo de hoy